por los siglos de los siglos. Amén. A lectura de la Carta de San Pablo a los Efesios. Hermanos, sean buenos comprensivos perdonándose unos a otros como Dios los perdonó en Cristo. Segundo, sean imitadores de Dios como hijos queridos y vivan en el amor como Cristo los amó y se entregó por ustedes como oblación y víctima de suave olor, por otra parte de inmoralidad, indecencia o afán de dinero, ni hablar, por algo son un pueblo santo y nada de chavacanerías, estupideces o frases de doble sentido. Todo eso está fuera de sitio. Lo nuestro es alabar a Dios. Métanse bien esto en la cabeza. Nadie que se da a la inmoralidad, a la indecencia o al afán del dinero, que es una idolatría, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con argumentos especiosos. Estas cosas son las que atraen el castigo de Dios sobre los rebeldes. No tengan parte con ellos. Porque antes sí eran tinieblas, pero ahora como cristianos son luz. Vivan como gente hecha a la luz. Verbum Domini Deo Gracios Seamos imitadores de Dios como hijos queridos. Seamos imitadores de Dios como hijos queridos. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor y medita su ley día y noche. Seamos imitadores de Dios como hijos queridos. Será como un árbol plantado al borde de la sequía. Da fruto en su sazón y no se marchitan sus hojas. Y cuánto emprende tiene buen fin. Seamos imitadores de Dios como hijos queridos. No así los impíos, no así. Serán paja que arrebate el viento. Porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. Seamos imitadores de Dios como hijos queridos. Alleluia, 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 Alleluia. Tu palabra es cierta, Señor. Danos tu palabra para contemplar la verdad. Alleluia, 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 Alleluia. Un sábado enseñaba a Jesús en una sinagoga. Había una mujer que desde hacía 18 años estaba enferma por causa de un espíritu y andaba encorvada sin poderse enderezar. Al verla, Jesús la llamó y le dijo, Mujer, quedas libre de tu enfermedad. Le impuso las manos y enseguida se puso derecha y glorificaba a Dios. Pero el jefe de la sinagoga, indignado porque Jesús había curado en sábado, dijo a la gente, Seis días tienen para trabajar. Vengan esos días a que los curen y no los sábados. Pero el Señor, dirigiéndose a él, dijo, Hipócritas, cualquiera de ustedes no desata del pesebre al buey o al burro y lo lleva a brevar aunque sea sábado. Y a esta, que es hija de Abraham y que Satanás ha tenido atadas 18 años, ¿no había que soltarla en sábado? A estas palabras, sus enemigos quedaron abochornados y toda la gente se alegraba de los milagros que hacía. Se nos dice hoy que la multitud se regocijó por los hechos y actos hechos por él. Hay que ser de un corazón muy duro para no regocijarse. La pobre mujer, jorobada por 18 años, y sin embargo su concentración estaba en la observación excesiva y no reconocer al Mesías ni el sufrimiento de esa pobre mujer. Y Jesús, les digo, Hipócritas, les llama así. Esta mujer, creo, es una imagen de la humanidad, de la iglesia, lo que Dios ha hecho por nosotros. Se nos hace escribos por el trabajo de Satanás. Después de la caída, después de todo, caemos bajo el reino de él. Se nos da a un mundo de cuestiones banales. Y Jesús, sin embargo, nos libera y podemos lograr la plenitud de la vida que nos ha llamado a tener. Podemos enderezarnos, glorificar a Dios y llegar a este potencial que él nos llama a alcanzar. Y es únicamente por la obra de Dios, porque Dios impone sus manos sobre nosotros. Es una imagen preciosa de la dinámica de la vida cristiana, de la resurrección, porque se nos envía el Espíritu Santo para restaurarnos a la vida. Podemos pararnos derechos y se nos ha pedido así que lo hagamos. Acogemos así nuestra verdadera virtud. Esto nos da un verdadero júbilo. En la sinagoga cuando vieron esta sanación y nos da un regocijo hoy en el orden de la creación y de la redención. En el orden de la redención y de la creación, Él nos ha hecho estar con nosotros. Él nos ha glorificado y santificado. Y todo esto está en lo que es la interpretación legalística de la ley. Jesús estaba mostrando que el carácter de liberación del sábado. Si miramos al Antiguo Testamento, el sábado y su observación, en el séptimo día de la semana, el último día, era un mandamiento de Dios, el tercero, que se da en el libro del Éxodo, a la gente se le dice que habían sido liberados de la esclavitud en Egipto. Se les da la ley y se les dice, recuerden el sábado, el séptimo día no trabajará. Recuerda, el sexto día, Dios hizo el cielo en la tierra y entonces descansó el séptimo día. Por lo tanto, el Señor bendijo el día séptimo y lo hizo santo. Dice que recuerden que el pueblo está regocijándose. Se les dice en el Antiguo Testamento, recuerden la grandeza de Dios y de su obra de creación. Por lo tanto, el sábado es un día para recordar y dar gracias a Dios esta obra de creación y dar gracias por nuestra capacidad para cooperar con ellos. No tan solo de una observación pasiva ni hacer receptores pasivos, sino que el Señor ha sido llamado para atender al jardín antes de la caída. Después está el trabajo que se inició. Antes Dios dio al hombre la creación y él es el administrador. Él ha de desarrollar la creación del Señor que se le ha dado. No tan solo Juan Pablo está creando, sino, como dijo él, que está creando cosas. ¡Qué dignidad! ¡Qué privilegio! El que podamos recordar esta obra creadora con Dios, el Creador que hace al de nosotros de la nada. El hombre participa en la obra del Señor y participa en su descanso. Porque sabemos que Dios descansó el día séptimo de su trabajo. Decidivamente no entendemos esta manera simplística. Dios se cansa. Él es de Dios. Él es todo hecho. Pero Jesús dice, sí, mi trabajo todavía está trabajando y yo también. Dios siempre está trabajando, sosteniendo su creación. Siempre está trabajando en nuestra vida de santificación y religión. Sin embargo, su descanso enfatiza, como dijo Juan Pablo II, la plenitud de lo que ha sido logrado. Eso descansar el séptimo día es algo que enfatiza lo grande, lo magnífico, lo espléndido que ha sido hecho aquí. Vemos a lo largo de la creación que hay días en que Dios ve y vio que era bueno, hizo algo bueno por hacer. En el sexto día, en la creación del mundo, dijo, y mira al hombre, y le mira y ve que es muy bueno y lo toma porque Dios, el hombre mejor dicho, es la creación de Dios como está hecho, reflexiona, refleja a Dios de una manera muy especial y es la corona de la creación. Por lo tanto, es justo que después de este punto alto, tenga este día de descanso para maravillor de la grandeza de la creación, sobre todo la creación del hombre. Y esta es una mirada llena de vida. Juan Pablo II tiene una hermosa carta el domingo, sobre la celebración del domingo. Es una hermosa meditación de la creación. Y habla él acerca de que en ese descanso todavía nos maravillamos en su grandeza. Sabemos también que hubo una caída en el pecado original, en el jardín de la creación después de la creación del hombre. Y tenemos la tentación de adivinar, adivinizar todo esto después de la creación del trabajo de Dios. Y ahí está su caída. El hombre tiene que apartarse y descansar porque se convierte en algo que nos intoxica. Tenemos estas pasiones y hacer ídolos de las cosas de este mundo. Y tenemos estos dones hermosos, pero nos atrapamos en ellos. Y esto es digno de hoy día, sobre todo en que podemos mantenernos en un paso muy elevado, muy frenético. y en el nivel natural, nuestro cuerpo, nuestra mente, necesitan descansar. Pero también tienen este espíritu y su importancia que tenemos que descansar. El hombre ha sido llamado a tomar todo nuestro trabajo y traérselo a Dios para traer la creación a Dios. Hablando del sacerdote natural del hombre, que él ha sido llamado por su trabajo y su ingenuidad ha sido a ofrecer este mundo al Padre Celestial. Inclusive a nivel natural hablamos de esto porque descansar nos recuerda que no todo depende de mí porque estamos recordando de la dependencia del Creador nuestro, que él es la fuente de todo bien, la fuente de esta creación y nos hemos ídolos de este hombre, no importan lo bueno que sea. Dios es el destino nuestro, él es origen y destino de este mundo de creación y encontramos nuestra plenitud. Por lo tanto, Dios, él descansa después de la creación del hombre y Juan Pablo escribe que quiere llevar y Dios se deleita por verlo y dice que es bueno, es algo tan poderoso que no somos tan solo una especie de pequeña herramienta o tuerca, no, Dios está llamándonos a una relación con él. Él mira a la creación y está llamando a la creación para fijarse en él, está lleno de imágenes de dos amantes, por ejemplo, el uno que mira al otro, la primera vez que se descubren y en cuanto crecen en su amor. Por lo tanto, es un día de relaciones con Dios, es un día de relaciones con Dios donde pasamos tiempo con él. Hoy miramos mirándonos como estamos desperdiciando el tiempo con él. No, es una relación que se desarrolla. Vemos que esos mandamientos se dan a la gente durante el éxodo, por lo tanto, acerca de la creación también que están vinculados con la salvación. La gente en el desierto se les decía que debería celular lo que ha hecho Dios por su gente. Dios los liberó de la esclavitud en Egipto. Y por supuesto, esta es una imagen que es una prefiguración de lo que dice Cristo porque Cristo nos está liberando del pecado de la muerte. Y, por lo tanto, nuevamente Juan Pablo ha escrito el misterio pascual que es la totalidad del tiempo, ambos, nuestro origen y nuestro llamado todo ha sido hecho por negación de Él y nuestro destino en que todo por Jesús será el todo para el todo y todo estará unido en Él. Todo encontrará su plenitud en Él. en la orden de la salvación trae a su cumplición, su cumplimiento en que sucede por medio de su misterio pascual. Esto se extiende por la obra de la creación y la salvación y podemos ver a Jesús que trae a su cumplimiento esta orden de creación perdiendo el sentido del origen y de la meta del destino de nuestra vida de la creación. Por lo tanto, los primeros cristianos movieron el sábado del séptimo día al primero porque evidentemente es el día de la resurrección y Él ha sido revelado en su plenitud la significación de la creación y nuestra fe completamente descansa sobre la resurrección cambia todo y recordemos o recordamos que esto todas las semanas los domingos se nos dice que vayamos a misa para tener este descanso para celebrar con Dios lo que ha hecho Él por nosotros en la red de creación. Cuando pensamos en el péntico ustedes que sucedió el primer día de la semana en esta renovación que tiene lugar el dar el Espíritu Santo por lo tanto es un día en que se nos pide que debemos recordar las grandes obras de Dios en la creación y la redención. Los padres de la iglesia hablaron de esto como el octavo día queriendo decir que si tuviéramos siete días de creación este es el comienzo de una nueva creación que es esta nueva era de la celebración de la era ya que tendremos unión con Dios para siempre. Por lo tanto los primeros cristianos movieron el sábado al domingo y para unirnos todos en celebración no tan solo como individuos ni para celebrar porque hemos sido salvados juntos como parte de su cuerpo místico. así que el domingo para nosotros cumple el antiguo testamento en cuanto al mandamiento y los cristianos proclaman su nueva creación esa nueva alianza con Cristo en que todo encuentra su planitud en él esa unidad con él y nuevamente para nosotros hoy día nos recuerda que nos hace reconocer nuestra total dependencia en Cristo por la salvación y la redención. todos nosotros somos por la creación para traer este mundo de vuelta a él porque esto trae a un mayor nivel todo a que uno no puede ser santo sin Cristo uno no puede crecer ni ser perfeccionado sin él por lo tanto yo vengo y celebro ese misterio pascual recibo gracia fuerza para sobreponerme a todo lo malo que se llama llama en Efesios de la santidad que tenemos tenemos necesidad de ello a veces me siento sin palabras al hablar con la gente porque hay por ejemplo los domingos en este país creo que el 20% en Europa es incluso menor me encuentro en una falta de palabras como diciendo como no podemos ver la importancia de esto no es que estamos en la misma batalla estamos tratando lidiando con los hermanos no estamos luchando por definir el perdón eso no proviene de nosotros tenemos que venir a recibir su cuerpo y su sangre tenemos que escuchar la palabra de Dios proclamada diciendo déjame que me transforme puedo mostrar el paso correcto para la vida tengo que ser recordado de esto a diario a diario se nos recuerda de otro evangelio del mundo en nuestros medios en las horas que pasamos con eso y por lo menos el domingo tengo que venir y ser renovado y que se me recuerde Jesús nos dice en el evangelio según San Marcos que el sábado fue hecho para el hombre ni el hombre para el sábado los fariseos hoy en día perdieron de vista esto que hemos sido llamados a esta relación con Cristo para ser renovados los fariseos ponían el enfoque en la observación y se perdían a Dios que estaba obrando y haciendo la renovación no tan solo en nuestras obras de justificación legalística sino que está hablando de que está siendo una nueva creación de eso es que hace la observación del domingo participamos en el misterio pascual de Cristo el poder de ese poder que es a sólo nosotros en nuestra vida sacramental y esto nos cambia y nos restaura y nos hace fuertes de nuevo